Cuando ya baila, me pone mal de la cabeza Así me vuelve en su juego, me convierte en su presa Hace boom, 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 hace magia Es una bruja otra vez Si le digo que no quiero, ella hace que yo quiera Oh, tente, 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 tente Oh, detente, tente, tente, tente Oh, detente, tente, tente, tente Oh, detente, ella como una serpiente Me quiere tentar, me quiere tentar Ando como loco y no puedo parar Cuando ya me baila, no puedo bailar Llevió varios días que no me porto mal Y llega ella que ay, ay, ay Cuando me pido un preso, yo ay, ay, ay Movise papacito, esto es lo que hay Me tiene volando, me tiene fly Oh, tente, 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 tente Oh, detente, tente, tente, tente Oh, detente, tente, tente, tente Oh, detente, ella como una serpiente Yo que soy un niño buenito me quiere tentar, me quiere tentar Yo que soy un niño buenito me quiere tentar, me quiere tentar Yo que soy un niño buenito me quiere tentar, me quiere tentar Yo que soy un niño buenito me quiere tentar, me quiere tentar Oh, tente, 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 tente Oh, te tente Oh, te tente